¡Hey! ¿Qué pasa Desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. A esos que son sus podcasts favoritos, los podcasts de Desparchados, los saludo desde este mágico, espectacular atardecer, desde la hermosa Cartagena, Cartagena de Indias, este podcast llega a ustedes gracias a mi odontólogo, el odontólogo de moda Rafael Negrete, si usted quiere lucir una sonrisa natural, contacte a mi odontólogo. Si usted quiere tener un look diferente, lucir bien, contacte a Mendoza, Mendoza Peluquería, Me Viste, Valeria Pico. Y si usted quiere viajar cómodo, tranquilo, seguro, a cualquier parte del país, vea, esa gente tiene desde bicicleta hasta buses. M-P, Transportes M-P, si usted quiere disfrutar de una cavita de cervezas o de licor, el licor que usted quiera, ahora usted puede contactar, usted va a partir de hoy, va a empezar a llamar, cuando usted quiera cavita, va a llamar a Budi. Budi, 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 Budi. Está salvo ahí en la mente, ¿quiere una cava? Budi. Señores y señoras, desde la ciudad de Cartagena, para mí es un orgullo, un honor, para presentar esta leyenda de la música de Cartagena, para mí uno de los que mejor ha hecho las cosas bien en esa ciudad. Él, a él lo bautizaron, su papá, su mamá, como Yamir Enrique Chartuni, conocido en el bajo mundo como Big Jamo. Vamos a darle un aplauso a Big Jamo. Eso, brother, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, 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 ahí te vi. Ahora sí me lo aprendí. Sí, sí. No, bro, bien, bien. Bien pronunciado y todo. Sí, lo practiqué como 15 minutos. Yamir Enrique Chartuni, Yamir Enrique Chartuni. No se me olvidara hasta que por fin se me olvidó. Oiga, ese apellido es árabe, ¿sí? Es turco. Turco. Ok, usted tiene descendencia turca. Sí, lo que pasa es que desde los primeros que llegaron fueron buscando negra. Ok. Fueron los hijos negra. Fueron buscando sabrosura. Y así, y encontraron a este nivel. Verdad, bien. Oiga, hermano, uno de los artistas, hola, que avión tan imprudente. Tranquilo, tranquilo, adelante, bien pueda. Bien, gracias, gracias por seguirnos. Uno de los artistas, vamos a hablar, a mí me gusta hablar claro, ¿no? Bueno, de pronto que no ha tenido, desde mi punto de vista y con todo el respeto lo voy a decir, que no ha tenido la relevancia que se merece en reconocimiento, o sea, de estar, ¿cómo decirlo? No encuentro la manera, pero nos vamos a Spotify, nos vamos a las plataformas, y Big Jamo es uno de los más sonados de Cartagena, brother. Pero es, ¿sabes qué? Cuando estabas organizando la frase, dijiste, la palabra merece. Yo creo que no es tan así. Uno se merece las cosas cuando las busca, ¿ya? Y yo creo que no es tanto de que me lo merezca, pues. Si no ha sido algo que yo he buscado, en realidad, eso de que me merezco tal cosa, no lo veo tan así. Ya, yo, yo, a mí me gusta hacer música. O sea, y yo creo que la gente se disfrute de mis canciones, para mí es más que suficiente, es más que un nombre, porque en realidad esto nunca lo vi como que yo quería o estaba buscando fama. Entonces, eso, yo me siento bien. O sea, yo me siento bien porque al final eso me genera, sentado en mi casa, me gano mi plata y ya. Y mi música se defiende sola. Todo por regalías. Y ventas digitales, obvio. Ok, ¿pocos shows? Pocos. Pocos shows, pero muy buena regalías. O sea, son fuera del país. Ah, carayas. O sea, este no es profeta en su tierra, podríamos decirlo así o... Es así, es así. Big Jam es el artista que no es profeta en su tierra. Realmente así. Pero por otro lado, cuando vas a tocar por fuera, te vienes con los dólares, brother. Me imagino, porque no vas a cobrar peso. Obvio. Brother, para los que no saben, porque hay gente que no sabe, porque hay gente que no sabe. Uno lo conoce todo el mundo, pero para los que se están preguntando quién es Big Jam, usted se acuerda de una vaina que decía voy a tocarte toda esta noche, te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras y es que tú bailas de una forma que provoca tenerte besatito que el texto va. Compa, exitazo, un batazo, un hit. Lo confirmo. ¿Cuánto llega de regalía? Llega bastante, llega bastante. Llega bastante. Llega en las moneditas. Sí, sí. Compa, ¿de dónde sale? No es la que más me da, en realidad. Sí, ¿cuál es la que más te da? Se llama Entre la Playa y yo le hago un amigo que se llama Bato. ¿Cómo que dice esa? Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya. Esa no creo que la conozca. Yo creo que de playa yo tengo una canción que le hice con John, el legendario, que sí, esa. Tú y yo vamos a pasarla bien. Esa está como de tercera. La primera entre la playa y yo, ¿por qué me da más? No es porque esté más pegada, sino que esa pegó en España. Ah, ya es mejor pago la reproducción. Y es como, no sé si es como si hubiera más gente. No es que haya más gente en sí, porque las otras canciones están, bueno, tocarte toda vez mundial. No puedo decirte que tiene un país, que es la que más. Pero esta sí sé que está concentrado, lo máximo es en España. Las otras son más Chile, Bolivia, Perú. He visto que sí, o sea, he visto en tus redes, en tu Instagram, que tu show es Chile, Ecuador. Chile más. Este más no toca aquí, pero cuando va a tocar, toca. Cuando va a tocar son toques. O sea, no estoy desmeritando los toques de los demás, o sea, pero es más cabrón tú tocar fuera de tu país que estar tocando en tu país. Pienso yo, pienso yo. Igual no. No, 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 igual no. Las sensaciones son distintas. Exacto, exacto. Además que es chévere que tú ves otra cultura, porque puede que todos hablamos español, puede que seamos latinos, pero todas las culturas son distintas. De hecho, nosotros nada más aquí en el país estamos divididos por diferentes culturas. Imagínate, imagínate tú. Sí. Broder, ¿cómo nace Tocarte Toda? Y después, ¿cómo René llega a ese tema? ¿Cómo fue ese cuento? Ya, ya, te cuento. Bueno, la canción, no sé, era como la etapa esa en que yo estaba... Yo creo que ya era mi primer paso como productor, que ya había como que encontrado un sonido que daba más la talla. O sea, ya llevaba como tres años haciendo música. Pero en ese punto, yo no sé, cuando las cosas van a pasar, pasan. O sea, todo se me dio. La armonía, de hecho, la armonía la saqué en realidad de... El círculo armónico es de música ligera. Tiene los tiempos un poquito más largos. Sí, yo por ahí subí un video en TikTok hace poquito. ¿Explicando? No, que casi nadie me sigue en TikTok. Yo soy un malo para las redes. Explicando y contando. De hecho, hago unos pedacitos donde está la canción para que vean cómo suena hasta con la pista. Y bacano. La música ligera es el rock. ¿Cómo que dice? Ya que el amor de música ligera nada más fina. Y esas notas, por lo general, todas las canciones que se hacen con ese círculo armónico siempre funcionan. O sea, la mayoría. Ahora que llega el estudio, voy a meter... Voy a coger. Voy a coger ese círculo armónico. Despacito es el mismo círculo armónico también. Además, despacito. Despacito. Cuando Niki pegó de nuevo, casi todas las sacó en ese círculo. Es más, después de Vicky, cuando ven que otra vez Niki se pega así mundial, empezaron varios grupos a seis. Y empezaron gente de zona y todo el mundo así. Cinco. Ya saturaron este círculo. Y cuando dije que ya no creí que podía otro más, despacito. Despacito. Pero, ajá, como te digo, a veces son más cosas. A veces son más cosas. Sale la canción. Listo. No, yo salgo de la canción que era con Natia. Era de aquí también, de Cartagena. Bueno, no sé, de Barquilla, algo así. Ella es nieta de Pacho Galán. Y, bueno, aquí estaba funcionando bien. Estuvo en primer lugar y todo. Pero a mí siempre me gustó mezclar como DJ. Yo hacía mezclas con acapellas que me llegaban. Y la canción en realidad es así. Es un remix. O sea, un remix que no fue grabado. Un remix. Con una acapella. Que tú cogiste la acapella y la montaste. Sí. ¿De qué canción es? Contigo. Conmiga Brava. Una saltea. Es que, mira, yo era súper fanático de Residente en esa época. ¿En esa época? Ahorita voy a preguntar. Entonces no es de Residente, de Calle 13. Ok, ok. Y de hecho, lo que pasa es que yo trabajaba con la gente de La Mega. Yo era como DJ de La Mega. Pero era más como un recomendador de canciones. Yo llevo ahí por mi música. Pero yo, cuando me hice más amigo del director, le decía, oye, mira, esta canción va a salir. Porque aquí llegaba la música más tardecito. Va a salir y tal. Esto es un palo. Y cuando él empezó a colocarla, ya dijo, Ñecole, este man tiene el oído para los palos que se vienen. Ok. Y con eso me gané como que su credibilidad. Y eso es aprendido. Y eso es aprendido. Educar el oído así es aprendido. Entonces, también le hacía mezclas de canciones pop. Le metía así reggaetoncito y tal, para que en la emisora sonara un poquito más urbana. Entonces, en todo ese cuento, cuando estaba la capela disponible de Hormiga Brava. Hormiga Brava es de su primer álbum. Pero fue la canción de su primer álbum que no tuvo ese... Auge. Exacto. Sí, sí, que no tuvo el auge que tuvieron las demás. Ya, y yo dije, bueno, por algo está aquí. O sea, porque es que no era fácil conseguir a capelas de... En ese entonces, no, y de casi nadie. No, 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 al contrario. Y de casi nadie. Al contrario. Es porque en esa época, eso es gringo. Cuando mandaban los CD, ojo, enviaban un CD, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve uno de Eminem. No me acuerdo qué canción era, pero era de una canción en específico y venía. Versión radio, la versión como más extensa, instrumental y a capela. Ah, caray. Ellos eran los que siempre mandaban las a capelas. Y los instrumentales para que los DJs hicieran lo que quisieran. Y eso daba libertad. Esta gente la tenía clara. Es, hey, buen dato. En realidad no lo sabía. De hecho, yo también en esa época, todas mis canciones yo las subía en a capela. Hay un par de temas míos que pegaron que no son míos. O sea, el que hiciste en la voz. Porque ellos, otra persona hicieron lo que tú hiciste. Exacto. Me metió algo y se pegó. Y el fonograma, yo no lo puedo pelear porque ellos fueron los que lo hicieron. Lo que se podría es como, ajá, tiene que darme lo que sea. Llegar a algún tipo de acuerdo. Oye, la letra es mía y yo me dejé la voz. Pero estamos hablando de otras épocas. En que ya, por ejemplo, si ya pasaron 10 años, ya es muy difícil como que... Sí, si acaso eso no estará registrado ya. Ya esas monedas se perdieron. Ah, bueno. Bueno, listo. Bueno, la canción yo la hice para la mega. Ya, no era la que la iba a tener más nadie. Ya, y yo le dije, vamos a tener esta canción exclusiva. Como si fuera un picó. Sí. Ok. Yo le dije, teniendo una canción exclusiva que las otras no van a poder sonarla, la gente va a venirse a la mega. O sea, era como una estrategia que había en esa época. Y listo. De hecho, apenas... Ah, no, yo se la mostré. Y él me dijo, hey, men, vamos a ponerla. Yo le dije, dale. Eso lo hice como por joder. Y yo le digo, bueno, dale. Igual va a ser exclusiva de aquí. Y esa vaina estaba duro, duro, duro. Hubo gente que ya la tenía en cassette, pero grabar de la radio. Y ahí a mí me decían, hey, pero dámela, dámela, quémamela en un CD. Ya quemaban CD. Sí, ya quemaban CD. Quémamela en un CD. Y cuando yo lo quemé la primera vez, eso se regó. Así que yo vine y dije, si esto quiere regarse así, dan. La metí en el Ares. O sea, en mi carpeta de... Imagínate tú. Estaba hablando vieja escuela. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa época, Residente peleó con el género entero. Ajá. Se ganó los primeros Grammy y peleó con el género entero porque ellos ahí empezaron como que hablar, no, que no se los merece, que no sé qué, que hay mejores reggaetoneros en mi país, etc. Y por eso fue que... Entonces, él sacó un segundo álbum. Un segundo álbum enfocado en tirarle a todo el mundo y sin reggaeton. ¿Qué pasa? Que para esos días fue que la canción ya yo la subo. Y entonces la gente buscando en su segundo álbum, no había nada. Y encontraron eso. El tocarte toda. Y ya... ¡Pum! Y él... Fue como el momento, man. Por eso te digo, a veces lo que va a pasar es... Todo se dio, todo se dio. Él venía a cantar a Cartagena. Se le mandó la canción por el director. El director dice, vamos a mandarle la canción para tenerla en vivo. Porque ellos decían, nosotros vamos a hacer lo que hicimos esto posible en vivo. Ok. Y listo, él la escuchó. Uy, ah, yo hice ciertas ediciones ahí de pedazos que me... Que cambié, que iba acá, lo cambié para acá. No está tan como es. Cambiaste el orden del chanteo. Exacto, exacto. Para que fuese más acorde con lo que necesitaba la canción. Y él dijo... Oye, cabrón. ¿Qué dijo? No, que sí, cabrón, porque yo... No, dilo, dilo. No, él dijo, fue como que... Como que le había gustado. O sea, que cómo hice para que sonara igual. Ah, porque... Sí se le contó que lo hice fue en un computador sin... Sin tarjeta de sonido ni nada. Que de hecho, también hacía parte del experimento. Era como que... Yo decía, esta es una voz grabada en un estudio profesional. Cómo hago para que mi voz suene al nivel. Como si hubiese en la misma atmósfera auditiva. Ya, al nivel. Entonces, era como yo trataba de buscar la forma de sonar mejor. Y al mismo tiempo, me salieron mis bailas bacanas. Entonces, él dijo, bueno, me va a tocar aprender... Me va a tocar aprenderme esta forma... Para poder cantarla en Cartagena. Y el manager enseguida... Ey, pero entonces, ¿qué hay? Las regalías. Y yo dije... Ey, no tengo ni idea de qué es eso. Yo tenía apenas 18 años y... Y experto. Y nunca hace música. De hecho, esa canción, yo la registré fue... O sea, se perdió bastante plata. No sé, yo creo que eso le llegó al... Porque al final... Por algo nadie después reclamó. Ya eso quedó como que... La parte de él, su composición. Mi parte de mi composición. Pero yo vine a ganar plata de esa canción. Fue como al año y medio. O sea, ya no estaba en su top. O sea, las monedas fuertes se fueron. No. No tanto. Pero... Pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Gracias a Dios, en esa época, Psycho. Cuando me contacta, Dios me contacta. No, queremos... Queremos tenerte aquí. Mira, se está perdiendo la plata. Porque todas se están mandando para allá. O sea, como él era el que tenía la imagen más... Entonces, sí. Imagina, se acababa de ganarse todo. A él sí le estaba llegando su parte. A él le llegaba. Entonces, estamos perdiendo esto. O sea, ellos tenían la plata ahí, pero... La tenían como atrapada. Se acabaron. Entonces, nosotros te aceptamos... Tú para entrar a Psycho, tú necesitas 20 canciones para ser socio. Te aceptamos con esa canción si aceptas venir con nosotros. Y yo dije, ah, bueno, así sí. Porque yo estaba haciendo papeles... O a 20 temas. No voy a poder. O sea, me va a dar perece eso. Y ahí me aceptaron así en tres. Y cuando recibí mi primer pago, no me acuerdo cómo habrá... Creo que fueron como 6 millones. En esa época era en pila de plata. Pero me dijeron de todas formas... Ah, porque igual fue... Como que lo que tenían retenido me recuperaron un año. Ah, ok. No, pero estuvo bien. Sí, sí. Estuvo bien hecho. No, no. O sea, me dicen, te demoras más. Por eso te llamamos. Porque ya vimos que no ibas a dar paso. Te llamamos porque si te demoras más, esto lo ibas a perder. Qué buena. Y me imagino que ellos tuvieran su comisión allí también, obviamente. Pero... Que la gracia de... Psycho hace eso. Ellos cobran, se ganan... Sacan su porcentaje, que es el 30%. Eso siempre es base así. Y los otros se lo dan al artista. O sea, al compositor en este caso. Pero está bien. O sea, creo que hiciste un buen negocio. No se perdió. No, no. Al contrario. Y después cuando comencé a meter las otras canciones y empezaron a sonar por fuera, el problema era que... Psycho hay que... Pujay. Esta, mi hermano, está sonando acá. Ellos tienen alianza con todas las... ¿Emisoras? Las otras... No, las otras sociedades de compositores. Ah, ok. Sí, sí, las recolectoras. Bueno. Y sí, pero esto sí que hay que las pruebas y no sé qué. Yo dije, ¿y enta cómo hago? Bueno, cuando empecé a viajar, empecé a traer los videos. O sea, videítos ahí, mira, canté esto, mira a toda la gente cantando. Ya. Y así como que mandaron papeles y cuando me empezó a llegar a plata afuera, ya estaba enamorado. Estoy. Oye, a mí me gusta Psycho, o sea, yo sé que hay gente que le gusta probar cosas diferentes porque no lo veo de otra forma. Al final, que uno conozca a la gente de cerca y que aquí a todo el mundo le gusta hablar mal de todo el mundo, no quiere decir que, por ejemplo, ASCAP, BMI, no roben o no hagan sus cosas como quieren acusar a la de aquí solamente. Porque aquí, como te digo, al colombiano le gusta echarse sucio a Colombia. Y así entonces es normal. Pero me imagino que las ventajas de estar con ASCAP y este tipo de empresas extranjeras es que te recogen por fuera del país, ¿no? O sea, esa es la ventaja. ¿Puedo explicar? Sí, está bien. Todas recogen por fuera. Psycho también. Estaba ignorante de que Psycho también pudiera hacerlo. Yo te voy a decir, tú puedes de donde tú quieras, ¿ya? O sea, yo puedo donde yo quiera. Y más si yo no sueno tanto en Colombia como en otro lado. Pero qué pasa, que si tú eres un cantante de Cartagena que hace champeta, que por lo general suena, es en Colombia. Te voy a explicar cuál es el proceso de cómo se recauda esa plata si tú estás, por ejemplo, en ASCAP. La va a recaudar, sea como sea, Psycho. Psycho saca su porcentaje y de ahí le manda a ASCAP. ASCAP saca su porcentaje y de ahí te manda a ti. Dime cuál es la gracia. ¿Tiene sentido? Sácame de ASCAP. Sácame de ASCAP. ¿No tiene sentido? ¿Usted por qué me dijo que entrara a ASCAP? Dígame, usted y yo vamos a tener un serio problema ahora. Por ese lado no tiene sentido. Nada más eso, matemáticamente no. Ok. O sea. Pues si tú vas a escribir, vas a hacer música para afuera, obviamente. ¿Mejor allá? Sí, o sea, ¿sabes que no le había puesto lógica? Pues, obviamente, obviamente. Yo sabía que... Exacto. Yo sabía que, pues si tú estás en ASCAP o en BMI, pues en la que te vas a recolectar aquí, pues obviamente va a ser... La de aquí. Saico. O sea... La de aquí. Porque ellos no tienen... Ellos le responden a ASCAP. O sea, Saico le responde a ASCAP. Porque ASCAP le dice, este es mi catálogo, esta plata que está recaudando es mía. Dámela. Ahí. Yo estoy recaudándola. Tengo que coger mi porcentaje. Así es, me... Ok. Si hago música que va a sonar aquí, aquí, tengo que estar registrado aquí. Además, que tiene otros beneficios, como la EPS. La salud. La pensión. Supongamos que ASCAP también te la da. Para que eso sea válido, tienes que vivir allá. O sea, no tienes que vivir. No te van a proteger de salud si vives aquí. Sí, los beneficios... Son esas cosas. Los beneficios los pierdes, por no estar allá. Pues, son compañías extranjeras. Ya. Ok. Buen... Son cosas que a veces la gente se salta y solamente se encuentran. No, yo no sé, ¿qué aquí roban? Men, ¿roban en dónde? Si allá tú no estás viendo nada. La industria es igual en todos lados. Ya, es igual en todos lados. Que otros sean más bocones que otros, no quiere decir que no esté pasando lo mismo. Está cabrón esto. Es que es como todo, ¿ves? Uno realmente no se entera de todo lo que pasa en Venezuela. Y nada más con el chisme sabemos un poquito. Pero aquí se sabe todo. Exacto. Es que el cuento es que de pronto aquí nos enteramos de ciertas cosas que pasan. No voy a entrar en detalles. Pero nos enteramos de ciertas cosas que pasan con este tipo de empresas. Como no nos enteramos qué pasa con BMA, con ASCAP y las demás, pues decimos, no, es que es mejor estar allá. Pero en realidad... Porque siempre que nos gusta creer más en lo de afuera. Eso es normal. Y en todos los países pasa lo mismo. Es como el cuento ese de que aquí, ay, que no apoyan a la gente de aquí. Eso es igual en todo. No, yo voy a otro país, me diga. Yo me he encontrado chilenos, bolivianos, paraguayos. No, es que lo malo es que aquí en nuestro país no nos apoyan. Ay, es que yo les digo, hey, es así en todos lados. Tienes que pelearla. Bro, de eso hablaba un poco en un podcast que grabé con un empresario, se llama Freddy Erason, empresario de eventos. ¿Tú qué piensas? Allí hablamos un poquito acerca del tema y vi un par de comentarios que no quise responder. Pero el tema era como ¿por qué los empresarios no contratan para sus eventos artistas locales? Y ahí tocamos un poquito el evento. El tema es que pues ponte los zapatos del empresario. ¿Qué tienes tú como artista para ofrecerle a ese empresario independiente? Ay, es que a mí me da una rabia. O sea, aquí yo estoy hablando ahora mismo del negocio. O sea, yo no estoy hablando de qué aporta el artista o la música a contribuir a un mejor mundo o una mejor sociedad. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del negocio tú como artista. Es más, si tú quieres vivir de contribuir a la sociedad, eso también es una industria. Y sepa usted que también si usted quiere vivir de eso, eso también usted tiene que cobrarlo. ¿Ok? Entonces ya, bájense de esa película. Entiendo por qué te da rabia. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos en general estamos acostumbrados a ligar una cosa con la otra como si no se pudiesen separar a la hora de hacer un análisis. Y más si hablamos de dinero. Si hablamos de dinero, el empresario tiene que traer a el que está pegado. No tiene que meter a nadie de ninguna zona. Ay, 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 ay. No. Pero... Hazlo tú. Saca 100 millones tú, saca 200, 300 millones tú a ver a quién vas a contratar, pues. Eso. A ver quién contratas. Ya defender lo otro es defender otras cosas. Eso es otro punto en la conversación. De qué tipo de música escuchas o qué artista escuchas o qué tipo de música hace el artista. Hay música para cualquier momento. O sea, hay música para tú hacer el amor, hay música para tú hacer ejercicio, hay música para ir a rumbear, para estudiar. O sea, entonces, ¿por qué pretendes que el artista educa a tu hijo? ¿Por qué pretendes que Villamo vaya a educar a tu hijo? Es como cuando hacen los eventos esos que hacen de electrónica aquí. No, ¿qué? Tienes que meter a un cantante champeta. ¿Tú te imaginas eso? Jajaja. ¿Tú me tienes que ver? Entonces, son cosas así. A veces hay que saber separar, no sé, es una parte emocional, ¿no? Sí, y aquí yo creo que... Negocio negocio. Voy a decir algo aquí, voy a decir algo aquí que tal vez vaya a molestar a mucha gente, pero es mi opinión. Y es como el hecho de que, como yo no lo he logrado, entonces critico al que lo está logrando y digo, pero es que ¿por qué no apoyas al que está saliendo? Pero ¿por qué tiene que hacerlo? O sea, ¿por qué Jai Balvin tiene que venir? Cada quien está apoyando lo suyo. ¿Por qué? ¿Por qué Jai Balvin tiene que coger a todos los artistas nuevos de Colombia? ¿Pero a quién ha apoyado a Jai Balvin? ¿Y a quién tiene que apoyar? ¿Y por qué no tiene que hacerlo? No tiene que hacerlo. ¿Quién vino y le dio la mano a él y papi, es que ya es que me va a dar una parte de tu pago. ¿Corte? No es que me enoja, me enoja, me enoja, en serio. Es una obligación. Broder, es como si la gente diga ella solita mueve la batería y qué aporta eso a la sociedad. ¿Por qué tienes que aportar? O poco gente aquí que se como un escándalo por el Marta llega y no entienden que eso es folclore. Lo que pasa es que como se ha perdido tanto el folclore ya no lo entendemos. Pero eso es folclore y ya no había. De hecho, con ella, con esa canción se recuperó un poquito. No había folclore. Estábamos metiendo canciones normales en las fiestas, canciones. No tenemos de dónde. Bueno, esto tiene un espeluque. Vamos a hacer que esta es la canción. Eso no es folclore. Folclore desde Buscapié y pocas canciones esas que eran doble sentido. Eso es folclore. Folclore no son los tambores. Se lo he dicho un poco a gente. Folclore es lo que se vive en la calle. Una representación de... Lo que somos. Ya. Y que es la parte jocosa. Ya. Pero no. Ven acá. ¿Tú qué prefieres? Vamos a hablar, claro. Yo hablo claro. O sea, tú qué crees, tú qué crees que aporta más en la sociedad. Ajá. No hay otra forma. Ajá. Una canción como Marta Llega que no hace nada, porque no hace nada. O sea, es una cosa neutra. Porque no está haciendo daño a ninguno. o una canción que suena en la radio, que no la censuran porque no habla de... No menciona palabras oeses, pero dice, hey, vamos a fumar marihuana, vamos a consumir esto, vamos a consumir, vamos a consumir, y a consumir. Y vamos a coger, y vamos a consumir. Y eso nadie lo censura. Entonces, van a criticar esta canción que no está haciendo nada. Mira, pero yo ahí... ¿Qué está haciendo de mal? O sea, está diciéndote algo que está pasando ahí en la calle. Esta vista, la vieja de su... Y llegó y tal, el fútbol, el bolo, ya. Y pasa. Y pasa, y es un éxito porque pasa. No, también pasa, pero digamos que ¿por qué criticarla a ella? O sea, lo que te iba a decir era que mucha gente, lo que estábamos hablando, que el artista, la gente viene y dice, ah, lo que pasa es que, y más que todo los músicos, porque los que más nos vamos palos somos los mismos de la industria, ¿se me entiende? Entonces, es como que, ah, es puro autotune, es porque contratan ese artista que todas sus canciones son, no llaman a nada bueno, no sé qué. Entonces, se forma como un resentimiento de que ese está pegado y que el que hace letras buenas no está pegado, entonces, ¿por qué no lo contratan? Papi, pero ¿por qué te tienen que contratar? O sea, ponte en los zapatos del empresario que te tiene que invertir más de 100 millones de pesos. O sea, te repito, hazlo tú, hazle el ejercicio, tú saca un préstamo en un banco de 300 millones de pesos que necesitas para hacer un concierto y voy a ver y arriesgate y contrata a todos los locales de tu ciudad y no estoy desmeritando el trabajo de nadie porque, de nadie, pero es que, brother, el mejor manager que uno puede tener para uno empezar es uno mismo y hay que hacer números y hay que trabajar para que lo puedan contratar para que lo puedan contratar a uno. yo creo que hay que dejar de romantizar esa vaina y que hay que yo por ser artista local me tienen que contratar. Yo soy bien crítico con mi propia música, realmente. Yo tuve un conflicto interno cuando salió la batea. A igual la hice. Me gustaba, pero era una canción pegada. Solamente para bailar, sino que para esos mismos días yo había hecho una canción que se llamaba la que yo saco directo la controlo yo y esa salió por un pico y salieron al mismo tiempo. La otra canción la trabajé más, tenía más letras, era romántica, o sea, y hubo músico y todo, o sea, y nadie le paró bola porque salió la batea y entonces para mí era como que pero ¿por qué? Pero así es. Además, el público es el que coge la música, no uno. ¿Por qué le echan la culpa al artista? Ni por lo que escribe. Bueno, esa pelea yo siempre la voy a tener. Eso de que le echan la culpa al que escribe la música es absurdo. El compositor escribe de lo que ve, lo que siente o lo que quiere escribir. Lo que está pasando porque es que si no nos vas a vender. Sí, porque... Si no, pongámoslo todo a hacer música cristiana y cerramos. Y sí, y ya, y listo. Y hagamos un mundo así como tú lo quieres. De música cristiana hablando me gustó un álbum que salió el de Almighty. ¿Almighty? Sí. No me lo escuché de todo, te soy sincero. ¿Por qué me gustó? Porque, no sé, él lo hace de otra forma. Pero es que ese man es un buen rapero. Y es que es un buen rapero. Y la forma, la forma como rapea. El man tira durísimo, o sea, tiene una forma de chantía durísima. Bueno, de hecho, es como si él estuviera ahí. No es como las otras canciones religiosas. como que yo estoy y divino. No, no. Él está ahí como si estuviera peleando contra el demonio. Es que eso fue lo que me gustó. Ok. Es su película, se la cree. Tanto que la pelea como un guerrero ya. O sea, eso fue lo que me gustó. A propósito de escritores y compositores, ¿tú piensas que al cantante o al artista lo hace más artista el hecho de que escriba sus propias canciones o no? Pero si tú lo estás diciendo, no es artista. Tú estás hablando de ser artista o de ser famoso. ¿Ser artista? Es como si tú salieras a vender un libro que no escribiste. Es como si tú salieras a vender un cuadro que no pintaste. ¿Estamos hablando de arte o de otra cosa? ¿De qué quieres hablar exactamente? Vamos a hablar del hecho de que en el arte de la música tú puedes ser un muy buen intérprete y cantar muy bien pero no se te da lo de la composición. Aguanta, aguanta. El arte de la música te lo inventaste. O sea... Tiene su rama. Yo digo que tiene sus vertientes. Sí, sí. No, yo creo que sí. Está bien, está bien. Está bien, te lo hago. Está bien. Yo creo que tiene sus vertientes. Lo que pasa es que mi forma de ver el arte siempre va a ser desde el punto de que se crea. uno de otro. O sea, tú ser un buen intérprete eres un buen intérprete. Yo no sé si en la forma como yo defino el arte no sé si puedo meter los intérpretes ahí. Ok, porque es que fíjate, es un arte para mí, para mí, porque es que también vamos a que el tema del arte puede ser subjetivo en algunos casos, en algunos casos, pero es que por ejemplo, mira, no todo cantante no todo cantante que compone sabe tocar la guitarra o sabe hacer la música del resto de su música. Pero tiene el arte. Lo otro es un intérprete. El intérprete, yo no, por eso te digo, es complicado. El intérprete es que se vuelve artista porque conecta con la gente. Son otras cosas. O sea, en definitiva... Póngelo en otro tipo de arte para ver si te puedo entender. No te lo puedo llevar a otro tipo de arte porque para mí el de la música es el que te ofrece esas vertientes en las que tú puedes tener, separar ciertas cosas. Es válido esa parte en donde cómo conecta y no todo el mundo... Y hay gente, mira, hay gente que compone bien, que canta bien, pero no conecta con la gente. Y eso también... Y hay gente que compone bien y no da un palo. O sea, no tiene nada que ver. Es que por eso se vuelve algo... Exacto. Y también te entiendo. Es complicado. Es complicado. Es complicado porque hay gente que pueda que compongan, que utilicen todas las figuras literarias bien cabronas, todas las figuras literarias en una canción y no es un palo. Yo conozco varios. ¿Viste? Y no es un palo. Entonces, se vuelve algo bastante complejo entenderlo en la rama musical. Pero lo que tú decías del libro es totalmente cierto. O sea, tú salías a vender un libro que no escribiste tú, está cabrón. Por eso es que te digo, es que a qué me refiero ya, ahora que mencionaste el libro creo que regreso. Cuando mencionas la palabra arte, todos los libros, si yo vengo y te vendo un libro, lo más probable es que yo no lo redacté porque para eso hay un redactor, pero yo lo creé. En este caso de la música, el redactor sería el intérprete. ¿Ya? Porque es el que, ¿sabes qué lenguaje va a hablar? ¿Ves? Para que a la gente le guste. Pero ahí, por eso no lo veo como arte. Ya lo demás es vender. Que también a la final. Pero sí, sí, pero cuando me hablaste de conexión también se trata de eso. Pero por eso, por eso explica al principio. Para mí el arte es más de crear. ¿No? Así sea, ojo, no quiere decir que tengas que componer, ojo, no tiene, no, no. Yo digo crear, arte, arte, Lalo. solamente por cómo se viste y el personaje, qué creó. Y eso hace que conecte con la gente. Eso es arte. ¿Ya? Pero por eso te digo, para mí el arte es eso. O sea, si tú me... Pero yo creo que podríamos estar hablando... Si yo solamente soy una imagen... No, ahí está cabrón. O sea, ahí, o sea... Si yo no hago nada y a mí me hacen todo muy difícil. Ese es el extremo. Ese es el extremo de valer... De valer... Si me entiendes, o sea, ya ahí no hay mérito. O sea, pero al menos que tú tengas... Por ejemplo, mira, es que tocaste el tema preciso. Lalo. Lalo es un artista, bro. Y supongamos de que Lalo, supongamos, de que Lalo no compusiera sus temas. De que Lalo no compusiera sus temas. No estoy diciendo que no los podamos porque ustedes a veces... Lalo, vamos a suponer que Lalo no componga sus temas. Pero tiene todo lo demás. ¿Le quitaría mérito el hecho de que no compusiera sus temas? No. Esa es... Yo creo que ya estamos llegando a una conclusión. Es complicado. Pero aún así sigue siendo complicado. Sí, sí, sí. El arte son muchas cosas en realidad. Pero como te digo, para mí lo más valioso del arte es cuando tú creas. Tú puedes crear un cuadro que no conecte con nadie. Pero es arte. Pero no le quita el hecho de que deje de decir arte. Es lo mismo que el ejemplo que estabas poniendo ahorita. ¿Qué estamos analizando? ¿Negocio o arte? Ambas cosas. En los ejemplos que pusimos, estamos diciendo que ambas son válidas. Ambas son válidas. O sea, tú puedes hacer arte que no conecte con nadie pero no le quita el hecho o el mérito de que sea arte, de que sea algo que esté bien hecho. Y el hecho de que haya... Y también puede... Ah, el otro ejemplo es que también puedes, como tú no conectas y no sabes crear, pedirle a alguien que lo haga por ti. Exacto. Pero eso no me vuelve a mí un creador de arte. A mí me vuelve un intérprete. Pero si lo transmite, o sea, yo pienso que ambos tienen crédito, creo. Te voy a explicar. Está bien si es real, si lo transmite, porque para eso está Dios Medellín Díaz, él no escribía sus canciones. No las escribía todas. ¿O no? Porque Mantellín era muy bueno, muy buen compósito. Pero muchos de sus éxitos no. Pero mira... ¿Sabes qué pasa? Que la forma en cómo él lo cantaba no le iba a cantar nadie. Exacto. Pero eso no es lo mismo. ¿Transmitir es un arte? Tú que dices... Para mí sí, brother. Sí, porque no lo hace todo el mundo. Porque hay mucha gente que canta bien, pero no transmite un carajo. Bueno, aunque no sé si sería un arte, ahora que lo preguntas así, eso es más un don. Un don. Sí. Lo que pasa es que... Pero te voy a poner mi punto. Porque no quiero... Porque no quiero que después de que hablemos de esto me hagan la pregunta que no voy a responder. Pero hay cosas, hay cosas que pasan hoy que no se manejaban tanto antes. Por ejemplo, que hoy no tiene que ser tan buen intérprete ni tan conectar tanto mientras tú sepas venderlo. Tú lo vendes, lo vendes, lo vendes y cuando te lo compran ya la persona que te compró no es capaz de identificar si realmente te está transmitiendo o no. Sí, se vuelve un producto. Porque para eso es marketing. Se vuelve un producto. Ya, para eso es marketing que se hace. Un marketing fuerte te mete cualquier idea como que la tierra es redonda y Dios y todas esas cosas. Pero fíjate algo, fíjate algo, que todo arte necesita su marketing. Sí, sí, claro. Todo arte. Y por eso que te digo. Yo soy ejemplo. Todo. Bueno, total. Hay que hacerlo así y hoy es más. Puede ser una letra muy constructiva socialmente. Necesitas marketing porque si no nadie lo va a escuchar y no va a dejar de ser algo que va a quedar ahí y lo va a escuchar a los dos amigos que te siguen. Así es, así es. Pero es eso. Yo creo que al final por esa pelea que es arte y que no es arte es relativo. Todas las historias, a todas las historias le faltan un cuento. A la final lo importante para mí, para mí, para mí, disfrutarme la música, bro. O sea, es lo que importa. Mira, al público no le importa un carajo si tú la escribiste o no mientras obviamente a muchos sí. Y sabes que pero mientras tú estás en la discoteca ella solita la gente no se está preguntando ¿será que Villamo habrá escrito eso? Sí, sí, no, eso no importa a nadie. Eso no le importa a nadie. Brother, ¿cómo está el... ¿qué piensas del género de la champeta actualmente? O sea, en el sentido de como industria. Bien. Tú ha... Pues que suspiré primero. Así que se ve como borrar. Bro, eso tú ahí bien... No, no, tú va a aplicar. Está bien. Está bien, está creciendo. El problema es uno solo. ¿Cuánto se ha demorado en crecer? ¿Mucho tiempo? Sí, entonces no hace... Las cosas exitosas se ven porque en su gráfica, ponte tú, estadística, tiene una pendiente bien inclinada. Esta sería una vaina casi plana. Ok. Que no logras ver todo lo que ha ido creciendo porque el tiempo que ha pasado es muy largo. Sí, ya te entendí. Es como si... O sea, tenemos una línea así, en realidad está así, pero está tan extensa que la vemos así. Exacto. Ok. Entonces, no es como los otros géneros, por ejemplo. Papi, yo estaba explicando, no sé si eso... Esto se vio ahí en el plano, yo explicando el que doble la línea y no sé si esto se alcanzó a ver. Ah, pero sí. Pero creo que lo voy a entender. Ah, bueno. No es como, por ejemplo, géneros como el Denbow, que es para uno, salió el año pasado. O sea, de pronto tiene un poquito más, pero tú le ves que ha tenido un auge, entonces tú ves, ya estos manes se volaron a todo el mundo y ahora están en el top, tal. Tú hablas, uno habla así por eso, porque no han visto de pronto la lucha, es que es real. Las champetas no. No, no, Para todas las champús tiquicadas, que... No. Tenemos un problema cultural que lastimosamente para mí es una herencia de los panameños. Los panameños se quedaron fue por eso, por lo mismo, o sea, tenían un egoísmo con su música. Se perdieron en la industria. Un egoísmo entre ellos mismos, un egoísmo entre... entre los dueños de los fonogramas, los artistas, todo el mundo queriendo robar, todo el mundo querer tener el protagonismo, querer ser uno el todo, poderoso, ¿ya? En Panamá pasó algo así, que fue el chombo. Yo lo iba a decir, pero bueno. El chombo, el chombo. Y la gente no sabe. Te lo voy a decir por qué. Porque cuando yo llegué a Panamá, yo soy fanático del chombo. Yo me hice, no con música puertorriqueña, me hice con música de Panamá. Y yo lo primero que fui, cuando yo me pegué en Panamá, que fue mi primer país, destino en realidad, que yo estaba feliz, porque todos los artistas llegaron donde mío, respect, respect, máximo respect. Que ellos estaban contentos era porque yo no era puertorriqueño, en realidad. Ese era lo. El plus mío era eso. Porque yo pedía lo que se venía. Ellos estaban viendo, estos manes nos van a quitar esto. Porque estamos jodidos. Ya, bueno. Y yo siempre tal, quiero verme con el chombo. Quedarme con el chombo. Y cada vez que yo mencionaba el chombo, estaba un artista, me decía, uy, loco, no hagas eso. Te van a robar. Ya cuando yo me veo con él, ya como que. Va prevenido. Bueno, bro. Ya. Ya me entiendes. Ok. Entonces ya yo sé que el chombo era como la imagen que tienen aquí en la champeta, ponte tú, no sé, chawala, otros, con nombres que hay ahí que la gente. De los picos. Yo no sé cómo es realmente. Sí, pero no. O sea, sé porque yo paso hablando con artistas. Yo de hecho estoy pendiente a todo lo que pasa aquí. Y sé que se hablan, que este cogió, que mira, que este man sí montó su casa y nosotros, y un poco gente sin plata. No. El artista que no tiene fue porque estaba dormido en los laureles. Y no hay. Todas las oportunidades, si tú las aprovechas, tú sales ganador. O sea, eso no hay para dónde verlo y que la gente de la pelea no, no, porque es que el tremendo se lleva todos los créditos de ella. Tú, si tú también estás cantando la canción, a TV. Claro, ese hace ver, tiene su show, está vendiendo lo suyo. Busca la manera de hacer tu show. Ah, es que este man no deja que no, eso no es así, eso es el artista queriendo todo regalado. Y también el hecho de saber hacer negocios, ¿no? O sea, a eso me refiero. O sea, no es que no necesariamente, mira, ahora se han enfermado los artistas con el cuento de los fonogramas. Cuando el artista realmente nunca en la historia ha sido dueño de un fonograma. El fonograma es el que lo hizo, el que lo produjo. O sea, ejecutivamente hablando. Si yo como productor la hago y nadie me pagó es mía también porque yo sería el ejecutivo. Pero ahora están enfermos con eso. O sea, ellos pueden que le den un porcentaje y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que esa enfermedad que tienen por los fonogramas ahora no los deja al intérprete, estamos hablando del intérprete, no los deja concentrarse en lo que tienen que hacer. Que salía a mostrarse, salía a venderse y gana plata. ¿Ya? Caso contrario que pasa con los compositores. Bueno, el compositor no es que en la historia también no es que haya sido el mejor tratado. Pero hubo gente que sí tuvo buenos contratos, pero eso que pasa hoy día es asqueroso. Sí. Asquerosísimo. Yo nunca voy a estar de acuerdo con eso. No sé por qué no voy a estar de acuerdo. Pero sí entiendo que los negocios cambiaron. De todas formas el compositor, ojo, si yo soy un artista, ¿verdad? Y yo contrato a un compositor para que me escriba canciones, él debería tener 100%, porque él no va a recibir ni un peso del fonograma, no va a recibir ni un peso del show. Él va a recibir, o sea, lo que vaya a recibir de eso lo va a recibir por la sociedad que va a cobrar eso por aparte de lo que yo cobre. De la parte de compositor. Entonces, es absurdo que le quiten lo poquito, porque en realidad en ventas de fonograma la diferencia de pagos por regalías autorales es grandísima. La intérprete, la recaudación de intérprete es parecida. En realidad el negocio está en ser dueño del máster. Entonces, ¿por qué se meten con el compositor? O sea, así como querer llevarse todo. Eso es lo malo. ¿Ya? Pero, ¿sabes por qué es feo? Porque es como si el artista o el productor ejecutivo te dijera, hey, si tú quieres me decerte esto, o sea, eso es como la misma corrupción que hay en la política. ¿Tú quieres? Ah, ¿tú quieres este contrato? Bueno, tienes que darme tanto. Ese es el problema. Es corrupción. No hay otra cosa. Y es la forma que muchos podríamos tener de tocar una puerta grande y podernos mostrar. Eso. Entonces, tú dices, bueno, si me sirve. De hecho, yo he visto gente que con un 5% de un tema que escribió que se fue mundial, no voy a decir cuál es la canción porque hay varias, compró casa, compró carro, le compró casa la mamá pagó. Sí, es que un 5% de un mundial estamos hablando de mucha plata. Sí, entonces, man. Brother, en conclusión, en conclusión, para cerrar, ¿cómo está la industria de la champeta? ¿Qué falta? Falta. Es que, yo como te digo, por eso es que comencé diciendo que está bien. Yo creo que no puedo decirte que estén, yo podría decir que son flojos, porque flojera no solamente es caminar despacio o levantarte tarde, flojera es hacer las cosas como, ey, me toca hacer esto. Ok. Ahí empieza la flojera. Ey, si hago esto, este man se va a ganar más que yo porque tiene el fonograma. Ey, me están quitando de aquí. Ey, el del evento está ganando más que yo, el del pico está ganando más que yo. Entonces, ¿para qué le diste la canción? A tu propio pico, a tu pico, a tu pico. Tal cual, a tu pico. A tu pico. Si tú quieres todo para ti, cree en ti, saca las canciones tuyas, no los busques, o sea, no los utilices para después quejarte de ellos. Exacto, entonces, cuando empecemos a quitarnos esa quejadera o a quitarnos yo no sé ni cómo llamarlo, pero cuando eso se acabe y cada quien se concentra en hacer la música y ya, se va. Los mejores momentos de la champeta o las mejores canciones o las canciones que más han saltado fronteras o como así, algo así, han sido las canciones que en ese momento ellos no estaban pendientes a nadie y seguramente se ganaron 50 lucas. Por ejemplo, La Nubecita, o sea, La Nubecita, ninguna canción todavía le ganan a La Nubecita porque en partes que yo viajé estaba, ¿no? Y que él, tú no lo viste peleando nada y el man cantaba en todos lados bien con su canción. De pronto no se ganó la mejor parte de eso que me imagino que en algún momento puede que otra vez TikTok explote esa canción. En algún momento lo hará. No, pero ya la explotó que la propia Nubecita cuando decían y que, por ejemplo, y que... Que combinaron con una canción con otra. No, que decían algo y se montaba el que en la nube. Entonces, eso volvió viral. Bueno, sí, esas cosas. Ahí seguramente la persona que es el dueño de eso se ganó su platito. Bueno, la conclusión podría ser... Pero ese cuento y cuenión ni nada, eso no es un... Ya, eso como son discursos como políticos. Eso es utópico, eso es utópico. Eso no tiene que ver. Yo creo que la conclusión de ese tema es... O ven acá, antes de terminar. Ya sé que lo quieres cerrar, pero metiste el cuento ese y es complicado. Pero no es porque yo quiera, es porque me está... La cámara, esta cámara, si quiere, si quiere, si quiere, yo no tengo afán. No, dale, mira. Vamos a dejarlo, vamos a hacer la segunda parte ahorita, porque estas cámaras en la calidad. Antes que se muera. O sea, ya, el alfa. Él no tuvo que unirse con nadie para llegar donde están. O sea, él lo hizo solo y ya, suerte. Ahora que se esté uniendo con ellos, es diferente, pero llegó y todos los demás estaban pujando solitos y también hicieron lo suyo. Dejen el cuento y que si no estamos unidos no pasa. No, olvídate de eso. Hagan cada quien lo suyo, sigan su película y fuera. Y dejen de tener la mente así. Hacerlo con pasión y disfrutarlo. ¿Qué música sin pasión va a conectar? Puede ser el que sea, más bien, entonces escríbela como hacen por ahí y se la das a otro artista. Ya. Total. Que el otro artista como no está peleando con nadie dirá, uy, qué tema haces. Este es voy, voy para esa. Y ese no lo va a pensar. Voy para esa, me montó, me gustó, lo grabo, se vuelve un hit. Y así como salen muchos hits. Y si de hits hablamos, señores, aquí tuvimos al papá de los hits internacionales de Cartagena, es el señor Big Jamo, con muchos, pero muchos, éxitos reconocidos, no solamente a nivel nacional. Pensé que así con mucho gusto. Con mucho gusto. Oiga, quiero que despidamos al señor Big Jamo con un fuerte aplauso. Ey, ¿va a ver segunda parte o qué? No, dale, dale, como tú quieras. Dale, vamos para esa. Entonces yo creo que si vamos a tener segunda parte despachada, no olviden suscribirse, activar la campanita y toda esa vaina y me voy a tomar un vaso de agua. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!